Serio Informática, tu tienda de informática en Teruel desde hace más de 15 años, con servicio técnico propio y venta de material informático y consumibles. Además, en Serio Informática encuentras las mejores ofertas de telefonía móvil y fibra con los precios más bajos del mercado. Trabajamos con Basmóvil, Pepefon, Yamaya, Enbow y Digimóvil. Estamos en calle Salvador número 8 de Teruel. Ven a visitarnos, que no te lo cuenten. En un momento tan difícil, deje que nosotros nos ocupemos de todo. Tanatorio Funeraria Amantes, en Teruel desde 1997. Puede confiar en nosotros. Estamos en carretera de Alcañiz 67. Diseña, personaliza y regala sin rodeos. Pulseras, tazas, camisetas, cojines, llaveros, bolsas, chapas. Haz únicos tus regalos. Imagínalo y lo creamos. Desde una sola unidad hasta las que necesites. Puedes consultarnos y encontrar más información en nuestra web, en Facebook, por correo y por teléfono. Sin rodeos. Pulseras, tazas, 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 t Toda una hazaña la que ha conseguido el Atlético Teruel En solo 8 años Ya tiene un equipo en división de honor Ese honor lo tiene el equipo Cadete A de este club Vamos a hablar con sus entrenadores Con Winston Hortua, con Ramón Bronchal Vamos a comenzar con Winston, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, contento La verdad que me incorporé hace poco al club Llevo apenas dos años Pero la verdad que el club lleva mucho tiempo esperando este logro Los chavales desde pequeños están aquí Y la verdad que un aporte increíble Vamos a hablar de la temporada Winston, ¿cómo habéis conseguido este logro? La verdad que ha sido un año con mucho sacrificio Y un logro muy bueno Porque se empezó con un tema muy físico en agosto Una buena preparación Empezaron momentos difíciles Alguna derrota Pero al final, a mitad de temporada Ya estábamos posicionados en lo más alto Con algún punto de ventaja Habéis acabado la temporada Claro, por el tema del COVID-19 Nos ha podido seguir disputando Pero ¿cuándo acabasteis esta competición? Estabais en primera posición, entiendo Sí, sí, sí Llevamos mucho tiempo manteniendo esa posición La verdad que los chavales llevaban un ascenso increíble Esto demuestra un poco el tema del trabajo El trabajo continuo y la disciplina Llevaron desde que empezó la temporada Manteniendo los puestos de arriba Y eso es lo que nos ha permitido hoy Estar ahí y conseguir el ascenso Decíamos antes, es una hazaña, es una gesta, es un logro Un club humilde como es el Atlético Teruel Que en solo 8 años Consigue llegar a División de Honor Que es la máxima categoría en la que se puede jugar Digamos que en esta categoría de club Exactamente Sí, sí, nada Es un objetivo que se ha perseguido siempre La verdad No llevo mucho Pero me lo han transmitido Desde los altos directivos Hay que añadir que los dos justamente Incluimos en esos 7 directivos que estamos ahora mismo Y una hazaña, la verdad O sea, lo máximo que podíamos aspirar en esta categoría Bueno, sí, eres directivo También lo es Ramón La pregunta entonces te la hago Ya no solamente como entrenador Sino también como directivo ¿Cómo te sientes? ¿Contento, satisfecho? Entiendo Mucho, mucho La verdad que Sabíamos por dónde iban ahí los tiros Pero no nos esperábamos que fuera así de rápido Que esta situación también hay que Explicar un poco el contexto Es una situación difícil Pero cosas así te alegran Sobre todo a la directiva Vaya, que son los que persiguen Con más esmero los logros del club Winston, gracias Y enhorabuena, felicidades Muchas gracias Bueno, pues yo soy Winston Ordua Entrenador y directivo De este Atlético Teruel Vamos a hablar también con Ramón Bronchal Igual, técnico del KDTA Y directivo del club Ramón, ¿cómo estás? ¿Contento? Pues bueno, la verdad que es un orgullo Poder disfrutar de este momento Aunque haya sido en las circunstancias que nadie deseamos Pero bueno, la verdad que Después de todo el trabajo Como ha comentado mi compañero Que llevamos desde agosto Incluso desde el año pasado Preparando Todo lo que es La preparación Y sobre todo El estar a molde A la categoría La verdad que No podemos decir otra cosa Que felicitar a los críos Felicitar al club Que es algo impresionante Lo que podemos vivir al año que viene Y que estoy convencido De que vamos a perdurar muchos años ¿Cómo planteáis la temporada que viene? ¿Estoy ya preparándola? Sí, nosotros saltamos de categoría Pasamos a una categoría superior Pero los compañeros que están por detrás Van a hacer un papel increíble Así lo han demostrado este año Estando siempre por detrás nuestro Y la verdad que Los enfrentamientos que hemos tenido con ellos Han sido un rival muy duro De hecho Consiguieron abatirnos en una ocasión Y yo creo que Por el club Por los colores Por el sentimiento Por toda la familia deportiva Que formamos todo esto Año tras año Yo creo que va a ser Un año espectacular Y el cambio de Liga Nacional Que es la categoría En la que estabais ahora ¿No? La anterior a División de Honor Estábamos en una provincial Y ahora pasamos a División de Honor Y la Liga Nacional Sería a partir de juveniles Pues en cadete La máxima categoría entonces Es División de Honor ¿Esto qué significa? ¿Contra qué equipo Vamos a jugar por ejemplo? Entiendo que ya Sí que con los clubes de referencia De Aragón Y entre ellos El Atlético de Teruel Sí, por supuesto Ya hemos dado un paso más Vamos a estar peleando Digamos Contra los clubes que tienen nombre Como pueden ser Pues el Huesca Zaragoza Escuelas deportivas Que tienen mucho nombre Por la parte de De la provincia de Zaragoza Y bueno Y lo que decimos Siempre hemos estado Por el Bajo Aragón Con campos difíciles Y yo creo que va a ser Un año también bonito Para disfrutar De otras instalaciones De otra gente Y sobre todo De otro ambiente Del que estamos acostumbrados Esto por la parte Más deportiva Pero por la parte Más técnica Te pregunto Como entrenador ¿Cómo lo vais a vivir? Y también aprovecho Y como directivo ¿Cómo afrontáis esta campaña Ya con un equipo En esta categoría tan alta? Pues bueno Desde que supimos La noticia Recientemente Lo que hemos Ha sido Ponernos a trabajar Empezar ya A tener todo Un poquito más cogido Intentar reforzar El equipo Intentar ya Tener un poco De visión futurista A la hora de Pues plantear Encuentros Plantear entrenamientos Plantear preparación técnica Por diferentes posiciones Como pueden ser los porteros Entonces intentamos Ya un poquito Desde el minuto cero Trabajar para que Todo esto pueda salir bien Que es lo que esperamos Y lo que seguro Vamos a conseguir Pues Ramón Muchísimas gracias Y de verdad Enhorabuena Porque lo que habéis hecho Es muy muy meritorio Muchas gracias a vosotros Bueno Por nuestra parte Apoyarnos Durante todo el año Vamos a hacer todo lo posible Por sacar una sonrisa Y sobre todo Los tres puntos Cada partido Y que no se se olvide Al año que viene Estamos en División de Honor Al año que viene Os esperamos En División de Honor Aupa Atlético Teruel Al año que viene Os esperamos En División de Honor Aupa Atlético Teruel El año que viene Os esperamos En División de Honor Aupa Atlético de Teruel